Es el Faka Parapá es lo cual Al caramelo Con estos besos hoy quiero describir Lo que tu a mi me hiciste sentir Cuando yo vi tu sonrisa relucir Yo quise ser ese ser que te hace sonreír En tu linda mirada yo veo ternura Aunque también pasión y ganas de tener una noche de locura Más cuando te pones sensual y me miras segura Luego te acercas porque sabes que muero por recorrer tu figura Hacer pausa en tu cintura Mientras yo te veo y describo tu hermosura Yo quiero que te olvides de los ratos de amargura Nena tu no hagas caso a lo que la gente murmura Yo quiero estar contigo, tenerte a mi lado Tu me has enloquecido desde que te he mirado Incluso hasta dormido Yo ya te he soñado Mis emociones y sentidos, nena los has alterado Yo quiero estar contigo, tenerte a mi lado Tu me has enloquecido desde que te he mirado Incluso hasta dormido Yo ya te he soñado Mis emociones y sentidos, nena los has alterado Te confieso en mi prosa, que eres muy hermosa Y si fueras comida, estarías bien sabrosa Si eso te causa risa, no seas indecisa Tú solo ven conmigo a quitártelo sumisa Ven y quítame la camisa, mientras mi boca se despisa Y poco a poco todo tu cuerpo se eriza Me gustaría besarte, sería toda una delicia También me gustaría abrazarte y llenarte de caricias Oye lady, déjame conocer un poco más de ti Para poder saber lo que te hace feliz Y así poder ver tu hermosa sonrisa que me hechiza, bella mujer Oye lady, déjame conocer un poco más de ti Para poder saber lo que te hace feliz Y así poder ver tu hermosa sonrisa que me hechiza, bella mujer Tú eres lo que quiero, lo que tanto esperé Oye te lo digo en serio, yo te vi, me enamoré Y ahora lo que más deseo es a tu lado quedarme Para ser tu confident y no dejes de abrazarme Tú eres lo que quiero, lo que yo tanto esperé Oye te lo digo en serio, yo te vi, me enamoré Ahora lo que más deseo es a tu lado quedarme Para ser tu confident y no dejes de abrazarme Yo quiero estar contigo, tenerte a mi lado Tú me has enloquecido desde que te he mirado Incluso hasta dormido Yo ya te he soñado Mis emociones y sentidos, nena los has alterado Yo quiero estar contigo, tenerte a mi lado Tú me has enloquecido desde que te he mirado Incluso hasta dormido Yo ya te he soñado Mis emociones y sentidos, nena tú los has alterado Ya ¿Qué? ¿Qué? De aquí